...del partido Real Madrid-Barcelona correspondiente al Campeonato Nacional de Liga de la Primera División. El partido que va a enfrentar al actual campeón de Liga, el FC Barcelona, y al líder de la competición, el Real Madrid, con seis puntos de ventaja sobre su inmediato seguidor. El estadio Santiago Bernabéu poco a poco se va llenando, ya prácticamente todas las localidades están cubiertas por un público que ha agotado todo el papel existente. Ha llovido ligeramente. Entre el griterío general, apoyado lógicamente por la mayoría de su público, que llena el estadio Santiago Bernabéu y con esa monumental bandera, con las estrellas de la Comunidad de Madrid y los colores blancos, precisamente en la zona sur, donde están ubicados los ya tristemente famosos Ultrasur. Sobre ellos esta bandera de la Comunidad Autónoma de Madrid y del Real Madrid, cuando los jugadores blancos ya están en el terreno de juego. Van a jugar por el Real Madrid, Ocho Torena, Chendo, Sanchis, Maceda, Camacho, Michel Gallego, Juanito, Butragueño, Valdano y Hugo Sánchez. Ahí tienen la alineación blanca. Mientras en el Barcelona van a jugar Urruti, Gerardo, Miguel y Alex Sanko, Julio Alberto, Víctor Pedraza, Morataya, Calderé, Archival y Amarilla. Vamos a dar paso a nuestro compañero Juan Bautista Sensi, que está en el terreno de juego. Adelante, Juan Bautista. Buenas tardes. Aquí con nosotros Carlos Santillana, un hombre que ha jugado muchos partidos de esta máxima rivalidad con el FC Barcelona, pero que hoy, de momento, no salta en la alineación inicial. Disgustado por no poder entrar. No, bueno, normalmente este equipo que está en este momento en el campo es el que viene actuando normalmente. Yo he tenido muchas oportunidades de actuar, pero no de titular y, por lo tanto, tengo que aceptar esta situación, aunque, como es lógico, cada uno de nosotros piensa que, los que estamos aquí en el banquillo, que podemos tener sitio en el equipo, pero el entrenador, desde toda la temporada, ha dado con un once y es el que más o menos viene jugando habitualmente. Por lo tanto, estoy normal, tranquilo y con la esperanza de poder intervenir en cualquier momento durante el transcurso del encuentro. Santillana, ¿cuál es tu pronóstico para el partido de hoy? Bueno, el pronóstico siempre es incierto porque Madrid-Barcelona son partidos muy difíciles de pronosticar, pero hoy, con el ambiente que hay en el campo, con lo que nos jugamos, que es prácticamente el acariciar la Copa de Campeones de Liga, yo creo que no se nos puede escapar la victoria. Vamos a luchar todos los que están dentro y los que estamos aquí afuera con nuestro apoyo moral para conseguirla y ojalá que la suerte nos acompañe y que siempre es importante en el deporte que la suerte te acompañe. Gracias, Carlos. Vamos a devolver la conexión a Martí o José Ángel, pero antes indicar un dato. Se han recaudado 50 millones de pesetas en taquillas. Gracias, Juan Bautista. Hemos de recordar que el FC Barcelona presenta hoy seis bajas importantes. La del alemán Bert Schuster, la de Kloss Marcos, que está presente en el estadio Santiago Bernabéu, se ha desplazado este mediodía a la capital de España. Rojo y los dos lesionados del pasado miércoles ante la Juventus de Turín, Esteban y Carrasco. El Real Madrid presenta la baja ya habitual de Gordillo, su centrocampista, así como la duda hasta última hora, que se ha confirmado como titular de Maceda a causa de la meniscitis en su rodilla. Seis puntos separan a ambos conjuntos. El Real Madrid es líder con 46 puntos y 18 positivos. El FC Barcelona tiene 40 puntos en su haber. A estas mismas alturas de temporada, al pasado año, el FC Barcelona contaba con dos puntos menos que los actuales del Real Madrid. Equipo que no ha perdido en la presente liga, ni un solo punto en este estadio de Santiago Bernabéu. Ha disputado 14 partidos y ha vencido en los 14. El Real Madrid no pierde desde el 23 de noviembre, en la jornada décimo tercera, en que perdió por 3-2 ante el Valladolid en la capital del Pisuerga. En estos momentos ahí tienen al FC Barcelona que hace su aparición en el terreno de juego con su capitán José Ramón Alessanco al frente. Un FC Barcelona que va a jugar prácticamente su última baza en ese intento de igualar y superar al Real Madrid. Urruti, Gerardo, Miguel y Julio Alberto, Víctor, Alessanco, Calderé, Pedraza, Amarilla, Archival y Moratalla son los hombres que Terry Benavos ha puesto en liza cuando el señor Urizar Azpitarte acaba de salir al terreno de juego. Estamos con el colegiado que va a dirigir el encuentro y del ponso Urizar Azpitarte. ¿Muchos nervios? No. Está completamente tranquilo. Sumamente tranquilo. La semana pasada dirigió un partido, esta semana contraveniendo un poco el reglamento arbitral vuelve a dirigir. Esto, ¿qué se siente en ese momento? Nada, pues una satisfacción porque el Comité Nacional me ha dado este partido. ¿Estaba previsto que hoy Sánchez Arminio arbitrase con usted? No, no, no. No estaba previsto nada. Bueno, que juez de banda, estuviese de juez de banda. No, no, tampoco estaba previsto. Los dos equipos muy contentos con su designación para este encuentro. O sea, que eso tiene que agradar mucho. Sí, es importante. Que tenga suerte. Urizar Azpitarte, sin duda alguna uno de los mejores colegiados españoles, aunque sin ser internacional. Son las paradojas de la organización arbitral española. Ahí le tienen con sus auxiliares, señores Sánchez García y Vegas Trápaga, encargados de dirigir este importante Real Madrid-Barcelona, que no es nuevo para Urizar, puesto que ya la pasada temporada dirigió en este mismo escenario este mismo encuentro. Real Madrid-Barcelona, en aquella ocasión fue el inicio del campeonato nacional de liga y ganó el Barcelona por 0 a 3. Ildefonso Urizar Azpitarte, colegiado de este Real Madrid-Barcelona, que va a iniciarse dentro de unos instantes. Ya el estadio Bernabéu totalmente lleno. Y Urizar, que va a llamar a los capitanes Alex Anco por parte del FC Barcelona y a Camacho por parte del Real Madrid. El vizcaíno Urizar Azpitarte. Adelante, Juan Bautista. Antes de dar comienzo al partido, vamos a saber la opinión del FC Barcelona, personificada en Pichi Alonso. ¿Cómo veis este encuentro, Pichi? Bueno, mira, para nosotros es prácticamente la última oportunidad que tenemos de alcanzar al Madrid. Y bueno, quizá el hecho de que si consiguiésemos ganar hoy aquí, pues sembrar un poco de intranquilidad, ¿no? Y bueno, el Barcelona tiene reciente, hace tres o cuatro temporadas, una liga que tenía ganada y la perdió. Y hasta último día, pues, podemos luchar. ¿Las ausencias pueden decidir? Bueno, estamos jugando ya hace mucho tiempo, con muchos lesionados. Pero pienso que la gran ventaja de Barcelona es contar con una plantilla muy amplia y de jugadores de una categoría similar. Eso hace que no se noten muchísimas ausencias. Muchas gracias y suerte. Adelante, compañeros. Estábamos diciendo, Uriza Raspitarte, el colegiado vizcaíno, es su octava temporada en primera división y este año ha dirigido siete encuentros, dos de ellos consecutivos, el pasado sábado en Las Palmas, Cádiz, y el de hoy. Y también hay que reseñar que Terry Benavils, como entrenador del FC Barcelona, no conoce la derrota ante el Real Madrid. Ha disputado tres encuentros de liga, sumados como tres victorias, y dos en la Copa de la Liga, como dos empates. Por tanto, está a punto de iniciarse ya este partido que va a ser probablemente crucial y decisivo para la Liga Española de Fútbol 1985-86. Recordemos, seis puntos separan a estos dos equipos. Vamos a ver si al mismo tiempo es un brillante espectáculo, pues no en vano están los dos mejores equipos en este Campeonato Nacional de Liga. Va a poner la pelota en juego el Real Madrid, no el Barcelona. Se habían equivocado Archival y Amarilla. Y va a ser el Real Madrid el que ponga la pelota en juego, Butragueño y Hugo Sánchez, junto al balón. Y atención al comienzo del encuentro, con Maceda muy adelantado, para salir en busca del balón largo que suele... No. De nuevo los jugadores del Madrid vuelven a su campo, puesto que va a ser el Barcelona. Definitivamente era el Barcelona el que ponía la pelota en juego. Amarilla y Archival. Comienza el partido. Amarilla puso el balón en juego de este Real Madrid-Barcelona, cuando es Gerardo ya el que envía directamente a su portero Urruti. Vamos a ver el saque largo de Urruti, buscando a Víctor, con el que se ha emparejado de momento Juanito. Ha tocado Víctor. Camacho, el que juega para Michel. Error de Michel en el pase, que aprovecha Moratalla y Calderet, que hoy vuelve a la formación del Barcelona después de su lesión en las palmas. Julio Alberto, el que ha querido jugar con Amarilla, ha cortado Maceda para Michel. Michel, el que juega con Sánchez. Ha salido bien Sánchez, pero se cruzó Calderet. Falta de Sánchez a Calderet. Primera falta del partido y primera advertencia verbal de Urizar por la entrada del defensa central del Real Madrid. Saludamos además de la audiencia española a la audiencia de México y Venezuela, que transmiten también en directo este partido desde el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Cuando Víctor ha sacado, no vale. Urizar estaba de espaldas y le habían pedido barrera, con lo cual no se puede poner la pelota en juego hasta que el árbitro lo ordene. Siempre y cuando el jugador pida que midan los pasos de barrera, no se puede poner la pelota en juego hasta que lo autorice el árbitro. De ahí que Urizar haya indicado a los jugadores del Barcelona que pongan la pelota en juego, que vuelva la pelota a su posición inicial y hasta que él no lo indique no se puede jugar. Calderet, el que juega hacia Alex Sánchez. Había adelantado bien Alex Sánchez. Corta Maceda y es Michel el que intentaba jugar la pelota. Con mano de Víctor. Cortó Víctor con la mano. Y va a ser Maceda el que inicie de nuevo la jugada del Real Madrid. Con Michel. Michel para Chendo. Sigue el desmarque de Michel. Al cruce va a intentar llegar Alex Sánchez. Luego no llega ni Michel ni a Alex Sánchez. La pelota se ha perdido por la línea de fondo. Saque de puerta para el Barcelona. Dos minutos y medio de juego del primer tiempo. Y apenas nada todavía destacable en ninguno de los dos equipos. A estas alturas de partido, el pasado 9 de noviembre, el FC Barcelona había conseguido ya su primer gol. Obra de Marcos, ausente, hoy en el terreno de juego, no así en las gradas. Archival y Sánchez han luchado por ese balón. Segunda falta del central del Real Madrid. Se apoyó sobre el escocés. Al que marca muy estrechamente. Ahí ha tocado Archival. Rechazó Maceda. Hugo Sánchez para Butragueño. Perdió la pelota Butragueño. Miguel y recupera para el Barça. Ha cortado Chendo y ha habido falta anteriormente indicada por Uriza. Cuando Butragueño perdió ese balón. Muchas precauciones en los dos equipos en estos primeros instantes. Cuando Valdano no ha podido llegar. Se ha anticipado Miguel y Gerardo y Butragueño. Y el despeje largo y fuera directamente del defensa derecho del Barcelona, Gerardo. Va a poner el balón en juego Camacho. Camacho hacia Butragueño. Ha cortado Gerardo Calderé. Inicia este contraataque del Barcelona. Julio Alberto. Le ha quitado el balón Hugo Sánchez. Pero recupera para el Barcelona Julio Alberto. Julio Alberto fuera de juego. Fuera de juego de Calderé. Fuera de juego. Del jugador del Barcelona. Insistimos, reaparece hoy después de la lesión que sufrió en las palmas. Hugo Sánchez. Ante Hugo, Julio Alberto. También a De Sanco. Ha cortado a De Sanco el envío para Butragueño. Calderé. Se convierte en el eje del Barcelona. Fuera de juego de Archibald. En el momento que aguantan la pelota los centrocampistas del Barcelona ante el desmarque de Archibald se adelanta la defensa del Real Madrid y de momento han provocado estos dos fuera de juego. Hasta el momento los emparejamientos en el centro del campo son Calderé con Michel, Moratalla con Gallego y Víctor con Juanito. En tanto que Pedraza y Valdano quedan por el momento en libertad absoluta en ambos cuadros. Ahí está Camacho en esta internada del Real Madrid que ha cortado Gerardo. Saque de banda favorable al Real Madrid. Cortó Gerardo. Y el que recoge es Juanito. Juanito el centro directamente fuera. No había nadie del Real Madrid en el segundo palo. Y el balón se ha ido directamente fuera. Se va a cumplir el minuto 6 del primer tiempo. El marcador sigue empate a cero y apenas nada destacado en el terreno de juego. Bastante imprecisión. Poca velocidad. Mucho respeto. Temor entre los dos equipos. Maceda ha cortado ese balón para Michel. Recupera Julio Alberto para el Barcelona. Sigue Julio Alberto con Calderé. Calderé y Pedraza. Y ha habido falta de Gallego. Como en todos los saques largos sube Alessanco. José Ramón Alessanco el libero del FC Barcelona a rematar de cabeza. Va a sacar Calderé. Alessanco amarilla y Archival. dentro del área del Real Madrid y ahí va. Golpea Calderé. Ha cortado Valdano que entregó a Víctor. Víctor y Juanito. Gerardo y Utragueño junto a él. También Juanito y saque de banda al rechazar el valor en Víctor favorable al Real Madrid. va a sacar de nuevo Camacho hacia Valdano ha tocado Víctor también Pedraza recupera Calderé para el Barcelona que entregó Calderé a Julio Alberto el autor del gol a la Juventus el pasado miércoles. Julio Alberto Víctor ha llegado bien ahora al Barça y primer disparo a puerta de Víctor en el minuto 7 y 50 de la primera parte. Primer disparo a puerta con cierta intención del partido a cargo de Víctor. Ahí vemos de nuevo la jugada tenía espacio para haber seguido incluso un poco más Víctor y su disparo lo atajó en dos tiempos el guardameta Ocho Torena. Valdano Gallego a alta de Calderé una durísima entrada de Calderé ahora que va a haber la tarjeta amarilla tarjeta amarilla para Calderé por esa entrada a Gallego tal vez un poco picado y él se ha señalado de una patada que le dio Gallego anteriormente al jugador del Barcelona. Ahí vemos la dura entrada de Calderé que le ha valido la tarjeta amarilla muy bien señalada por Uriza. Sigue el 0-0 en el marcador se va a cumplir el minuto 9 y Maceda el que va a lanzar la falta. Hacia Valdano se ha adelantado Alessanco Camacho el que ha cortado Archival Calderé Calderé para amarilla Maceda con él se escapó tocó ligeramente Maceda y Schorner se le había escapado amarilla pero en vez de buscar la penetración prefirió el lanzamiento de esquina amarilla lanzará de esquina Calderé precisamente alta hoy en el FC Barcelona Calderé desde hacía diversas jornadas desde hacía varias jornadas se lesionó ante la Unión Deportiva de Las Palmas era baja en el FC Barcelona lo fue el pasado miércoles ante la Juventus y reaparece hoy lanzando este saque de esquina al corto para Alessanco una jugada ensayada en el Barcelona y Ocho Torena ha alejado momentáneamente el balón de su portería Víctor cerrado por Valdano y Sanchís saque de banda para el Barcelona es Gerardo el que pone ya la pelota en juego para Víctor de nuevo Gerardo en posición correcta falta de Valdano ahora cuando le había regateado el lateral azulgrano ahí el regate de Gerardo a Valdano y la falta de este cuando ya va a lanzar la falta pedraza ahí está ya el lanzamiento de la falta ha cortado Maceda ante Alessanco recupera Calderet para el Barcelona Julio Alberto le quitó Butragueño recupera ha tocado butragueño y saque de banda para el Barcelona que está tomando la iniciativa del partido en estos 11 minutos y medio que llevamos ya de la primera parte está dominando ligeramente el Barcelona controlando más tiempo la pelota Calderet rechazó Michel sigue el balón en poder del Barça y va a ser Julio Alberto ahora de nuevo el que haga el saque de banda hacia Pedraza ha cortado Chendo Víctor Julio Alberto y Michel el que juega con Gallego error del pase de Gallego y falta de Chendo a Pedraza y como en todos los lanzamientos largos José Ramón Alessanco ha subido a un posible remate se ha adelantado Julio Alberto al lanzamiento de la falta hay que recordar que Alessanco es uno de los máximos goleadores del FC Barcelona y si no se tuercen las tácticas de Terry Benavils prácticamente en todos los centros largos sus compañeros buscan la cabeza del libero azulgrana hoy capitán tiene que volver la pelota a la posición de Julio Alberto para sacar de nuevo la falta Alessanco amarilla moratalla y Archival dentro del área ha rechazado Camacho Juanito Juanito sacó un poco apurado pero viene esa pelota para Camacho Valdano frenó Valdano ya el contraataque del Madrid recupera Butragueño sigue Butragueño Michel fuera de juego no ha visto Urizar que su auxiliar había levantado la bandera de ahí que el juego continúe recupera Víctor para el Barcelona Víctor y Juanito ya ha indicado falta de Juanito ante ese gesto teatral del Real Madrid cuando había sido él el que había realizado la falta Migueli juega Migueli para Moratalla Julio Alberto Calderet y y Alessanco controla el balón el Barcelona sin forzar ahora ante el acoso de Juanito ha cortado Maceda Migueli recupera de nuevo para el Barcelona largo hacia Archival Sanchis Víctor y Amarilla atención Archival que recoge su balón pasado intenta llegar a él Pedraza ha cortado Maceda Julio Alberto está dominando posicionalmente el Barcelona ha cortado ahora Michel esa internada Julio Alberto atención al contraataque del Real Madrid que inicia Gallego cinco hombres del Real Madrid en este contraataque cambia hacia Valdano demasiado largo muy mal Gallego muy mal en ese balón hacia Valdano que se fue directamente fuera Víctor Miguel la pelota en poder del Barcelona Migueli para Alessandro trata de asegurar la posesión del balón el Barcelona Calderé hacia Amarilla ha habido empujón de Sanchis que lo ha indicado Urizar que está muy encima de la jugada y cortando todas las jugadas no vale de nuevo porque la pelota no estaba parada es la tercera vez a lo largo del partido en que Julio Alberto Calderé cometen el mismo error señalado correctamente por Urizar Azpitarta hay que señalar también el dominio sorprendente del centro del campo barcelonista compuesto por tres jugadores sin excesivas excelencias técnicas como Víctor Moratalla y Calderé más el apoyo técnico de Pedraza sobre sus oponentes madridistas Julio Alberto hacia Alessanco no llegó Alessanco recoge Juanito para el Real Madrid juega con Butragueño falta ahora de Moratalla a Butragueño y va a ser Camacho el que juega ya con Juanito Butragueño trata de penetrar Butragueño ha acortado Migueli que envía el largo ahora hacia Archival con el Maceda que se anticipó al escocés para acceder a su guardameta ocho de dos está mucho más centrado mejor situado en el campo el Barcelona dominando posicionalmente y territorialmente el partido Julio Alberto se ha anticipado a Michel Calderé Julio Alberto Pedraza Amarilla Moratalla Ale Sanco Gerardo sigue el Barcelona con el control del balón Archival y Camacho Michel Butragueño recuperó el Madrid la pelota Butragueño y Juanito ha acortado Gerardo para el Barcelona errores en uno y otro equipo Víctor con el balón le ha quitado este Camacho y Juanito inicia este contraataque del Madrid apoyado con Hugo Sánchez de nuevo Juanito Butragueño y Valdano en busca de remate sigue Juanito ahí va el centro hacia Valdano que están fuera de juego pero el Barcelona tiene en su poder el balón de ahí que Urizar no lo haya señalado Espedraza Amarilla y Archival adelantados hacia el escocés ha cortado Maceda y el balón a pies de Michel parece que el partido va adquiriendo una cierta velocidad un cierto tono en estos ya 17 minutos y medio que se llevan jugadores de la primera parte eludió Hugo a Calderé ante él a Lesanco a cortador rebañó bien la pelota y a Lesanco Gallego y fuera de juego fuera de juego de Valdano lo señaló el auxiliar al levantar la bandera y ahora sí Urizar indicó la posición antirreglamentaria del argentino Urruti en largo ante la presencia de Butragueño junto a Migueli optó Urruti por hacer el saque del vicio ha tocado Pedraza Archival y Sanchis corta Maceda Camacho para Juanito Michel Moratalla se adelantó a Gallego Pedraza Calderé Calderé ante Michel atención hueco para el disparo fuera envió mal ahora Calderé 19 minutos de juego de la primera parte domina y controla de momento el partido el Barcelona Gallego muy lento el Madrid en sus evoluciones Maceda cambia para Juanito Hugo Camacho y el balón al centro que corta a Lesanco muy pocos recursos ofensivos ha exhibido el Madrid hasta ahora ha cortado Chendo Gallego y de nuevo el balón arriba buscando ahora al mexicano el rechace para Michel Hugo ante el Víctor y están fuera de juego estaban fuera de juego claramente Michel y Urizar observa en su posición lo señaló el Barcelona ha tejido una tela de araña en el centro del campo una tela de araña sorprendente con esos hombres que hemos citado anteriormente con el joven Ángel Pedraza con Víctor con Moratalla y con Calderé están muy sueltos tanto Víctor como Pedraza como Calderé y hay que destacar el papel importantísimo a nuestro entender de Moratalla un defensa central situado desde hace algunos partidos en el centro del campo y que supone la primera barrera para el joven Butragueño Butragueño primero encuentra a Moratalla si consigue burlarle más tarde le sale al paso Miguel y en esas condiciones es muy difícil que Butragueño o Hugo Sánchez puedan realizar esas maravillosas genialidades individuales de que hacen gala normalmente no ha llegado Víctor al balón lo recupera Juanito para el Real Madrid Juanito hacia Butragueño Hugo Sánchez Hugo para Gallego Gallego Valdano ante el Gerardo pero sigue muy lento el Real Madrid de ahí que sea tremendamente difícil sorprender al Barcelona Julio Alberto se adelantó demasiado ese balón lo recoge Chendo Michel Michel para Hugo Sánchez Juanito Butragueño Chendo de nuevo Butragueño Gallego con espacio abre para Camacho y el balón arriba al que intenta llegar Hugo Sánchez adelantándose Ale Sánchez Calderé el que controla para el Barcelona Moratalla cortó Camacho para el Real Madrid Juanito fuera de juego fuera de juego de Valdano fuera de juego de Valdano fue el juego de líneas de nuevo levantó la bandera para indicar la posición antirelamentaria del jugador del Real Madrid Urruti juega ya para Julio Alberto el que trata de cerrar Michel Michel ha cortado ese balón Hugo sale Chendo sigue Hugo Sánchez pero las acciones individuales del Madrid de sus jugadores no han dado ningún fruto positivo al juego del equipo hasta el momento Pedraza cortó Chendo va a llegar Maceda y vuelve el balón al poder del Madrid lo pierde Maceda Moratalla Archival Amarilla ha cortado Samacho y Chendo el que juega ya para Gallego Gallego y Víctor sigue Gallego Víctor con él la jugada individual de Gallego la ha cortado en última instancia Víctor ha sido una jugada entre ambos con Gallego en posición del balón y Víctor tratando de cerrarle que ha forzado el primer córner para el Real Madrid que va a lanzar el propio Gallego apoyan Maceda y Sanchís a los delanteros en este lanzamiento ha tocado Maceda Miguel y se anticipa a Juanito y es Maceda el que controla pero ha habido falta de Juanito a Miguel está muy encima Orizar de la jugada indicando todas las incorrecciones que se producen Calderé hacia Pedraza perseguido por Michel falta de Michel cuando tenía ganada la posición Pedraza y la posición del balón atención al lanzamiento que va a hacer Julio Alberto cuatro hombres del Barcelona dentro del área Amarilla Lesanco Morataya y Archibald al lanzamiento Julio Alberto minuto 24 y medio de la primera parte hacia Lesanco se ha adelantado Maceda Víctor fuera segundo disparo de Víctor minuto 24 y medio de la primera parte y vemos de nuevo la jugada se adelantan tres hombres del Barcelona para intentar dejar desmarcado a Lesanco atrás reaccionó Maceda y la volea de Víctor con muchas dificultades y lógicamente empalmar ese balón se marchó fuera el hecho de que sea siempre José Ramón Lesanco el objetivo de sus compañeros probablemente obedece a las bajas sensibles de Kloss como delantero de Marcos como excelente rematador debido a ello es Lesanco casi siempre el objetivo de sus compañeros Juanito ha perdido una nueva jugada de ataque del Real Madrid sale Calderé de nuevo en el contraataque del Barcelona se apoya en Migueli Calderé Sanchi Sonel caído Calderé Julio Alberto y Amarilla en posición de remate atención la pelota va a llegar a Pedraza no ha controlado Pedraza y se le fue se le fue a Pedraza el balón que no pudo controlar en ese contraataque del Barcelona que llevó una vez más Calderé es ya Michel el que inicia una nueva jugada del Madrid Valdano que viene en busca de esos balones que de momento no han llegado a su posición más adelantada Camacho y Juanito Valdano balón atrás hacia Camacho pero ya el Barcelona está replegado y situado Juanito y Víctor buena pared con Valdano y se le fue se le fue a Juanito ese balón que cerró Gerardo una y otra vez el Madrid ve como sus intentos de ataque se ven frustrados por la lentitud de sus evoluciones que da tiempo al Barcelona atención a este error ahora en el saque del balón Michel pero se quedó parado Valdano hacia el que iba la pelota dio el hueco Michel intuyó que Valdano iba a salir pero no se quedó parado el argentino Archival Archival para Pedraza saque de banda favorable al Barcelona va a sacar Gerardo para Víctor Pedraza ha llegado a tocar cortó Maceda Juanito Michel error en el paso de Michel que cede a Víctor Archival junto a él Maceda y hubo ahí entre los dos jugadores entre Maceda y Archival un choque vamos a ver primero al intentar centrar a Archival y luego Maceda al rechazar el balón fuera de la banda Lurizar muestra tarjeta amarilla Archival creemos que ha sido por revolverse contra Maceda vamos a observarlo aquí en la jugada el centro del escocés la entrada de Maceda y ahí cuando se revuelve contra él el jugador escocés que ha visto la tarjeta amarilla tarjeta por tanto a Calderé y a Archival cuando llevamos 28 minutos y 20 segundos de la primera parte sigue el marcador empate a cero Chendo Chendo para Michel Hugo ha tocado bien con la cabeza para Gallego se va Gallego se ha cruzado con velocidad Migueli y cortó la internada de Gallego Gerardo Gerardo para Migueli envía como puede Migueli ante el acoso de Valdano y Michel el que juega ya al suelo para Juanito están muy estáticos los hombres de arriba del Madrid al mismo tiempo que muy desafortunados en el pase los del medio campo Víctor Calderé Pedraza amarilla ha tocado para Archival y ante la entrada de Archival cortó Sanchis dio la impresión de un empujón a Archival cuando iba a ponerse balón con Sanchis vamos a ver de nuevo la jugada el envío largo y observen toca amarilla y ahí la entrada de Sanchis a poner balón junto al escocés cuando menos polémica saque de banda Gallego ha rechazado el envío de Gerardo 0-0 en el marcador cuando ya se ha pasado la media hora del primer tiempo y es Gerardo el que juega para Archival sin la pelota hacia amarilla no ha llegado amarilla y es el saque de puerta Boratalla era el que hacía esas indicaciones a los marcajes de sus compañeros nuevo error en el pase del Madrid nueva pérdida de balón y el Barcelona que juega de nuevo por medio de Julio Alberto para Miguel Juanito envía largo hacia Hugo Sánchez ha cortado Miguel Gallego Butragueño Butragueño ante Ale Sanco ha cortado su envío hacia Hugo quería hacer la pareja y Butragueño cortó Ale Sanco y recupera el Barcelona por medio de amarilla Pedraza con ventaja ahora para Sanchis que ha sido entrado en falta por amarilla indica Urizar y el balón continúa por tanto en poder del Real Madrid lo había cruzado Sanchis al llevarse ese balón Juanito sigue Juanito ante Pedraza Camacho a punto estuvo el balón de salir recupera el Barcelona la posesión de la pelota un Barcelona que sin estar haciendo un juego brillante si está controlando el partido hasta este momento falta de Chendo a Julio Alberto el desgaste físico sin embargo entre ambos equipos es muy distinto el Barcelona se está empleando físicamente a un alto nivel no así el Real Madrid que parece reservarse por el momento a la espera de una gran ocasión ha perdido la pelota amarilla recuperó Maceda para el Madrid Chendo ante Calderet forzó el saque de banda Chendo ya que no tenía muchas opciones de enviar el balón con éxito a un compañero están muy marcados ahora todos los jugadores del Madrid cortó Julio Alberto Julio Alberto para Lesanco Gallego se adelantó a Víctor Valdano para Juanito no va a llegar demasiado largo muchos errores en el Madrid cuando Urruti va a poner de nuevo la pelota en juego sorprenden tantas imprecisiones técnicas en un equipo reputado como excelente en esa faceta del juego como es el Real Madrid probablemente la presión a la que le están sometiendo los jugadores del Barcelona sea la razón de esta cantidad de errores en el momento en que Calderet atacaba al centrado Calderet cortó Camacho amarilla Archival que recupera Víctor de nuevo Archival y el centro Ante la internada de Valdano el balón el balón sigue en poder del Madrid y Juanito el que juega para Valdano Gallego Hugo Sánchez de nuevo de nuevo el balón atrás la volea de Maceda y el Barcelona que recupera la posición de la pelota por medio de Víctor hacia Archival la ha cortado Camacho Juanito Juanito por filigranas y hubo falta de Víctor que va a ver la tarjeta amarilla tres tarjetas amarillas para contra el Barcelona ha mostrado Uriza ahí vemos de nuevo la jugada de tacón y la entrada de Víctor cuando ya la pelota no estaba en posesión del jugador del Madrid esas tres tarjetas a jugadores del Barcelona podrían confirmar también nuestra tesis de que el Barcelona se está entregando más físicamente que el Real Madrid se ha adelantado a Lesanco a Butragueño Pedraza el que recupera para el Barcelona Calderé Calderé abre muy bien para Julio Alberto Archival fuera de juego no podía llegar de ninguna manera el escocés al balón demasiado largo pero anteriormente ya estaban fuera de juego por lo que cualquier acción posterior ya quedaba anulada Michel para Gallego Maceda muy lento tremendamente lento el Madrid y muy estáticos sus hombres de medio campo y de ataque Juanito hacia Hugo Sánchez Migueli con él sigue Hugo ha regatado ahora bien a Migueli el balón demasiado pasado no llega Julio Alberto lo recupera Michel el centro de Michel hacia Butragueño y Migueli en último término el que ha despejado Maceda para Camacho sigue ahora el ataque del Real Madrid Camacho Juanito se adelantó Gerardo a Butragueño y Víctor el que lleva la pelota con Pedraza de nuevo Víctor salva muy bien la barrera de medio campo los jugadores del Barcelona Archival ha cortado Sanchis y Chendo el que despejó posteriormente para Camacho todas las dificultades que encuentra el Madrid para superar la barrera de medio campo las encuentra en facilidades el Barcelona para superar la línea de centrocampistas del Madrid Chendo Chendo para Hugo le ha quitado el balón Víctor Calderé y Pedraza que inician este nuevo contraataque del Barcelona Amarilla y Archival son los dos únicos jugadores adelantados siguen Pedraza y Calderé ahora Moratalla y Víctor balón hacia Amarilla ha cortado Chendo y el rebote para el Real Madrid Valdano Juanito Butragueño de nuevo Juanito y Gallego Michel Balón arriba con ventaja para Urruti no ofrece el Madrid muchas variantes ofensivas de momento sus únicos recursos son esos balones que envían sus centrocampistas al centro del área pero ahí Miguel y Ale Sanco de momento han controlado todos los balones no ya cuando lo disputan con Hugo o Butragueño en el que tienen una gran ventaja física sino incluso también cuando llega el argentino Valdano Miguel y el que saca la pelota y deja de nuevo para Urruti en el saque largo buscando a Archival y Amarilla Víctor ha tocado Archival falta de Sanchis entró con el pie en alto y por delante Archival saque de banda favorable al Barcelona estamos ya en el minuto 39 del primer tiempo y sigue el marcador empate a cero Archival despeja Gallego Butragueño ha controlado bien pero ha venido más rápido Gerardo y ha recuperado el balón para el Barcelona Miguel y buscaba a Archival ha cortado Camacho Moratalla de nuevo Camacho para Moratalla Víctor y Moratalla los que han controlado Calderet para Pedraza recupera Hugo Sánchez y Michel pero el Madrid se pierde en acciones individuales cuando ha habido esa falta de Calderet a Michel acciones individuales a veces a las que tienen que recurrir porque no hay desmarques ni hay movimientos en los hombres de adelante Juanito Camacho en busca de Hugo no llega este Julio Alberto que lo elude y ahora lo controla para el Barcelona estamos a cuatro minutos y medio para que se cumpla el tiempo reglamentado de la primera parte una primera parte muy decepcionante con un único disparo a puerta de Víctor en el Barcelona y ninguno del Real Madrid no parece excesivamente ambicioso el Real Madrid precisamente aunque es evidente que este empate a cero beneficiaría más al Real Madrid a falta de seis jornadas para la conclusión del campeonato que no al FC Barcelona que lleva una desventaja precisamente de seis puntos cuando Butragueño atención ha recitado esa pelota a Gerardo Butragueño la pierde de nuevo a pies del Canario y es Amarilla el que juega para Víctor la ventaja era de Juanito y el saque de banda se quejaba Amarilla de la zancadilla de Juanito ahí vamos a ver la jugada Juanito Juanito que despeja Juanito que despeja y mantiene su pierna en alto y derriba a Amarillo ahora la falta ha sido de Moratalla a Butragueño y Gallego el que juega para Camacho Gallego de nuevo Valdano ante Valdano Víctor Valdano para Juanito se desmarca Michel la ha cortado Julio Alberto Julio Alberto Archival Julio Alberto de nuevo con la pelota el escocés y el disparo ya un poco forzado de Archival segundo disparo a puerta del partido y los dos para el Barcelona no tuvo dificultades ocho por una en cuanto va cuando Gallego se ha ido bien ahí de esa entrada de Víctor ha tocado ahora a Hugo Michel cierta rapidez en estas jugadas no pudo llegar Butragueño y va muy fuerte el balón y Julio Alberto el que cede a Urruti son escasos momentos y muy contados los que se juega con una cierta velocidad y con algo de ambición Julio Alberto de nuevo la pelota para Urruti y apenas dos minutos para que termine el primer tiempo sigue el empate a cero en el marcador Michel el que ha cortado para Julio Alberto quiso jugar Julio Alberto con Pedraza pero toda la ventaja es de Macera ni siquiera Amarilla hizo por llegar al balón de ahí que facilitase la decisión de Macera de dejar que saliese por la línea de fondo va de nuevo el Madrid al saque largo y ha cortado Caldery Maceda Gallego juega con Camacho minuto 44 ya Juanito para Camacho ha salido bien ahí Camacho de los dos primeros regates pero no pudo superar a Morataya se le fue la pelota y el saque de banda es favorable al Real Madrid no pudo recoger Gerardo últimos instantes del primer tiempo falta de Morataya a Juanito un primer tiempo bastante anodino y aburrido el que han ofrecido Real Madrid y Barcelona ha sacado Juanito recuperó Amarilla Amarilla para el Barcelona ha quedado en el suelo el jugador del Real Madrid Julio Alberto quiso jugar con Amarilla y es butragueño el que lo recoge Hugo Sánchez ya se ha levantado Michel perdió ante Morataya falta ya se ha cumplido como ven el minuto 45 y poco añadirá Urizar puesto que no se ha perdido mucho tiempo Urizar que han visto acaba de mirar su reloj cuando ya lanza Juanito hacia Maceda ha saltado con Alex Sanko y final de la primera parte final del primer tiempo empate a cero en el marcador un primer tiempo insistimos bastante aburrido entre el primero y segundo clasificado en el Campeonato Nacional de Liga el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona adelante Asensi bien se están retirando ya los jugadores y el trío arbitral empate a cero en el marcador un primer tiempo muy flojo muy decepcionante con dos disparos a puerta del Barcelona y ninguno del Real Madrid vamos a devolver la conexión a nuestros estudios en Torre España y estaremos con ustedes al comienzo de la segunda parte el enorme respeto de los dos equipos intentando sorprenderse más que buscar abiertamente la victoria tratan de encontrar el error del contrario más que lanzarse abiertamente en busca de la portería contraria de todas formas insistimos que en este segundo tiempo aunque al Madrid el empate no les mal resultado el Real Madrid puede conformarse con este empate que le mantendría con esos seis puntos de ventaja sobre el Barcelona a falta de seis jornadas pero el Barcelona lógicamente ha de ser un poco más ambicioso el Barcelona le faltarán seis partidos jugará en casa contra el Celta la Real Sociedad y el Valencia y fuera en Gijón en Sevilla ante el Betis y el último partido de liga ante el Español en Sarriá el Madrid por el contrario tendrá dos partidos aquí en el Bernabéu contra el Valladolid y recibirá también al Sporting y jugará cuatro partidos fuera de casa en Cádiz en Las Palmas contra el Celta y el último partido en San Sebastián ante la Real Sociedad prácticamente muy similares ambos calendarios quizá algo más difícil el del FC Barcelona en esos seis partidos que restarán cuando concluya este segundo periodo del Real Madrid-Barcelona va a poner la pelota en juego el Madrid no hay cambios en ninguno de los dos equipos y van a ser Hugo Sánchez y Butragueño los que pongan la pelota en juego el mexicano el que toca para Butragueño y la jugada ensayada con el envío largo hacia Maceda vamos a ver si la hace el Madrid normalmente la hace Gallego y ahora Chendo efectivamente buscando el balón largo que ha cortado Alessanco Víctor recupera para el Barcelona Calderet se ha ido bien Calderet que vamos a ver si no acusa físicamente el tiempo que ha estado parado y el primer disparo del partido del segundo tiempo ahora sí muy fuerte y con buena intención del escocés Archibald apenas 32 segundos y tal vez la jugada más interesante en ataque de todo el encuentro el control con el pecho del escocés y su disparo muy fuerte y con buena dirección que despejó Ocho Torena a córner primer córner del segundo tiempo favorable al Barcelona de nuevo a la corta buscando a Alex Sanko y el disparo fuera de Amarilla vamos a ver si estos buenos inicios del segundo tiempo se confirman tras esa buena jugada ofensiva del Barcelona cuando ya el Real Madrid por medio de Sánchez es el que juega con Maceda Maceda para Gallego ante Gallego Calderet se fue Gallego juega hacia Chendo Julio Alberto Tata y la cruce se le fue el balón a Chendo saque de banda favorable al Barcelona Pedraza Moratalla y Migueli que juega para Gerardo Víctor Víctor ante Juanito deja para Moratalla Migueli y Alex Sanko Julio Alberto Julio Alberto quiso jugar con Moratalla lo ha hecho para Víctor ha cortado Maceda en falta cortó Maceda en falta esta jugada de Víctor va a ser de nuevo Julio Alberto el encargado de lanzar en busca de Alex Sanko Amarilla Archival y Moratalla Julio Alberto al lanzamiento o Calderet deja pasar Calderet y ahí va Julio Alberto ha enviado fuera de juego fuera de juego cuando ya remató Amarilla el Barcelona ha salido concienciado evidentemente de que en estos 45 minutos del segundo periodo se juega prácticamente la liga el empate aunque le situaría en mejor coeficiente particular con el Real Madrid sería una victoria y un empate le situaría a 6 puntos y a falta de 6 jornadas ataca Calderet Calderet con dos regates y el disparo ajustado que ha atrapado Ocho Torena de nuevo el Barcelona cuando es Juanito el que controla ante Víctor el túnel de Juanito hubo falta de Gerardo al jugador del Real Madrid se había internado ahora bien Juanito y atención al lanzamiento de la falta Hugo Sánchez Maceda Valdano y Butragueño dentro del área del Barcelona lanza Juanito hacia Valdano no ha llegado ni Valdano ni Urruti y la pelota saque de puerta ahí vamos a ver de nuevo el lanzamiento de Juanito observen la salida de Urruti el salto adelantándose Valdano dio la impresión de que tocó en el brazo de Valdano el balón y se perdió por la línea de forma de ahí que sea saque de puerta no se fue directamente cuatro minutos del segundo periodo y bien distintos de los primeros 45 tanto Madrid como Barcelona muy distintos Pedraza el que ha controlado para Morataya Julio Alberto Julio Alberto de nuevo para Pedraza con el Chendo Calderén juega para Morataya Amarilla el disparo de Amarilla y Ocho Torena que está atrapando los balones pero no está dando una sensación de seguridad al hacerse con ellos sin embargo de momento ha cortado bien y ha controlado los disparos del Barcelona Sanchi de momento se está jugando con más velocidad con más ambición llegan los equipos mejor a la portería y el mismo público que prácticamente se había apagado en la primera parte ahora está reaccionando siguen los errores del Madrid Víctor Archibal el centro hacia Amarilla se ha adelantado a Chendo y Ocho Torena saltó por encima de Chendo el jugador del Barcelona Morataya va a intentar controlar Pedraza lo consigue Julio Alberto domina el Barcelona también en este inicio del segundo tiempo ha cortado Camacho para Calderé el disparo lo rechazó Sanchis y Archibal que ha tirado al palo y Amarilla gol gol del Barcelona se veía venir prácticamente que el Barcelona podía marcar y lo ha hecho en el minuto 6 porque estaba llegando con peligro ahí está el disparo primero de Calderé que rechaza Sanchis el rebote que le llega a Archibal que tira muy bien con mucha intención al palo y Amarilla que recoge el rechace del palo consigue el 0-1 para el Barcelona minuto 6 del segundo tiempo gana el Barcelona por 1-0 gol conseguido por Amarilla para el gol una vez más el disparo con mucha intención se le ve el gesto en el cuerpo a Archibal y Amarilla que recoge el balón prácticamente como Da Silva marcó los goles del Atlético el pasado miércoles cuando ahora el Madrid vamos a ver cómo reacciona Juanito y ha rechazado Miguel piden mano los jugadores del Madrid pero Miguel tenía totalmente pegada su mano al cuerpo no hubo ninguna intencionalidad al rechazar se veía venir sin duda el gol del Barcelona han sido 6 remates en solo 6 minutos remates de peligro de Archibal de Calderet de Víctor y finalmente ese gol que se veía venir que estaba cantado que el Barcelona al solamente salir del descanso sin duda ha salido con una concienciación con una mentalización diferente ha especulado durante los primeros 45 minutos y sabedores de esa reserva física que estaba realizando el Madrid se ha aprovechado en estos primeros minutos del segundo periodo la liga por tanto puede dar hoy un vuelco un cambio distinto del que podíamos imaginar posición correcta Archibal ha tirado a las manos ahora de Ocho Torena el juez de línea no indicó nada normal en la posición del jugador del Barcelona el Madrid bastante desconcertado en estos momentos sale Butragueño ahora Butragueño juega para Valdano no tiene huecos ya el Madrid por ahí por el centro y ha perdido la pelota a pies de Pedraza había ya 7 jugadores del Barcelona en el borde de su área ventaja ahora para Chendo ante ese balón que enviaba Pedraza a Julio Alberto 8 minutos del segundo tiempo Real Madrid 0 Barcelona 1 Luis Molomi ha hecho saltar para calentar a Carlos Santillana con el dorsal número 15 Carlos Santillana reforzará el ataque del Real Madrid dentro de unos minutos cuando el Barcelona ha vuelto a recuperar el balón lo perdió ahora Calderet Juanito Butragueño no controló Butragueño perdió ante Pedraza Alex Anco el que sale jugando la pelota se apoyó en Moratalla Víctor Migueli y Gerardo Gerardo para Moratalla perdió ante Michel nueva pérdida de valor en el Madrid y Alex Anco el que ha cedido a Urruti Urruti que con tranquilidad va a hacer el saque de puerta en largo hacia Archival cortó Chendo el balón para los centrocampistas del Barcelona prácticamente todos los rechaces son para ellos Julio Alberto sigue Julio Alberto el disparo fuera está Julio Alberto en un buen estado de gracia de juego haciendo goles de ahí que trate y busque en bastantes ocasiones la portería contraria Gallego para Michel perdió emparedado entre Pedraza y Calderet pero el Madrid sigue dando hasta 3 y 4 toques hasta que suelta el balón va a lanzar Gallego hacia Maceda que se adelanta con Valdano ha tocado Valdano se anticipó Miguel y a Maceda Víctor amarilla perdió para Maceda Gallego saque de banda favorable al Real Madrid Santillana que desde hace unos minutos está calentando en la banda Gallego para Juanito quiso jugar con Hugo se adelantó a Lesanco Pedraza sale jugando bien la pelota al Barcelona Julio Alberto atención porque ha recuperado muy bien Michel Juanito Hugo 5 jugadores del Madrid ahora dentro del área Hugo ha querido colgar hacia Valdano pero cortó perfectamente situado Gerardo ha elegido la peor opción puesto que Butragueño estaba prácticamente solo en la frontal del área atención al contraataque del Barcelona cuatro hombres Archival con el balón amarilla con el Sánchez y saque de banda favorable al Barcelona sin duda alguna ahí tienen a Santillana que lleva ya algunos minutos haciendo ejercicios de calentamiento para entrar en el Real Madrid este segundo tiempo ya prácticamente ha ofrecido cosas mucho más bonitas que todos los primeros 45 minutos es Víctor el que saca hacia Archival ha despejado Maceda Butragueño y Gerardo se lleva la pelota Gerardo Moratalla muy largo no podía ninguno de sus compañeros llegar al balón y el saque de puerta para el Real Madrid Luis Molomni ha hecho saltar también desde el banquillo a otros suplentes Martín Vázquez que junto a Santillana se preparan para dos cambios que realizará el Real Madrid va a sacar ocho torenas se ha vuelto a la portería del Madrid tras la lesión de Agustín el pasado miércoles frente al Neuchatel ha habido falta de abrazo prácticamente ahí tienen a Grosso en primer término Molomni tras él abrazó prácticamente el jugador del Barcelona a Hugo y es la falta que ha indicado Uriza está siguiendo muy bien el partido muy cerca y señalando todas las faltas que se están produciendo Gallego saca hacia Maceda ha tocado Morataya también Gerardo Michel y Calderé el centro de Michel lo ha cortado Morataya Camacho sigue el Madrid en su ataque directamente a las manos de Urruti que saca muy rápidamente para Julio Alberto al que trata de cortar Chendo muy rápido Julio Alberto también Chendo se ha hecho con la pelota Julio Alberto cortearon los dos jugadores Víctor Chendo recupera de nuevo el balón y cedió ante la proximidad de Archibald reaccionó también con muy rápido Chendo en esa carrera de Julio Alberto directamente fuera el saque de Ocho Torena un Madrid totalmente roto y desconcertado ante la superioridad del Barcelona un Madrid que parece acusar mucho más el esfuerzo del pasado miércoles que el Barcelona sin embargo fue el Barcelona el que tuvo que sufrir mayor desgaste ante el poderoso equipo de la Juventus más que el Real Madrid ante el Neuchatel suizo cuando Víctor ha enviado contra Maceda sigue el Barcelona ahí está Martín Vázquez que es el segundo jugador que está haciendo ejercicios de calentamiento del Real Madrid Moratalla cambia hacia Calderes se ha adelantado Chendo Chendo Michel Valdano ha perdido otra pelota Michel el Madrid se pierden regates en el medio campo falta de amarilla falta de amarilla ahora a Sanchis lo cierto es que el Barcelona se ha limitado a realizar un partido muy serio en defensa con mucha presión en el centro del campo y movilidad en Archival y en amarilla las dos únicas puntas que ha mantenido a lo largo de todo el partido de los 45 primeros minutos y de este cuarto de hora casi de la segunda mitad cuando Sanchis juega para Butragueño eludió a Calderes sigue Butragueño Juanito Sanchis ha rechazado Migueli y Migueli se dio apuradamente a Urruti ha sido una buena jugada ahora de ataque del Madrid pero sale muy rápido en el contraataque de Nebueno el Barcelona Archival y Camacho cortó perfectamente ahora Camacho respetar al Barcelona amarilla y Ocho Torena que de nuevo corta esta jugada de ataque del Barcelona 15 minutos y medio del segundo tiempo sigue ganando el Barcelona 1-0 desde el minuto 6 gol marcado por amarilla cuando el Madrid juega por medio de Maceda hacia Valdano ha tocado Valdano para Juanito fuera muy buena ahora la jugada de ataque del Madrid el toque atrás de Valdano para Juanito que disparó bien aunque ligeramente alto vamos a ver de nuevo la jugada Valdano salta por encima de Gerardo toca muy bien para Juanito quiere haber echado tal vez el cuerpo un poco más encima del balón Terry Beneibol se ha sacado a sus tres jugadores de campo suplentes a calentar Manolo Pich Alonso y Fradera mientras que el Madrid mantiene a los dos mismos desde hace minutos de Santillana y Martín Vázquez calentando en la banda opuesta falta de Gerardo a Hugo que se ha revuelto de una forma poco deportiva al jugador del Barcelona y probablemente Urizar le va a llamar la atención efectivamente llama a Gerardo y a Hugo que se intenta hacer el lonco efectivamente él es el que tiene que venir se extrañaba al jugador del Madrid y Urizar le está llamando la atención porque se cuando Juanito ha sacado ya para Camacho ha cortado Gerardo tocó Michel cortó Miguel y cuando la pelota podía llegar a Butragueño y el Madrid es el que domina ahora en estos últimos instantes mucho partido todavía por delante cuando Gallego juega para Juanito cortó Gerardo y Juanito se duele vamos a ver de la mano tal vez le haya pisado al despejar Gerardo Butragueño al que siempre espera Moratalla ha salido ahora bien Butragueño de la jugada Hugo al palo y ha fallado Michel y Maceda gol ha marcado Maceda el gol del empate ha marcado Maceda el gol del empate los jugadores del Barcelona protestan pero la jugada de Butragueño provocó el primer remate de Hugo al palo vamos a verlo ahí falló Michel y Maceda disparó indican fuera de juego protestan los jugadores por Michel pero Michel está en el suelo y evidentemente ya no puede levantarse Urizar no ha interpretado que Michel interviniese en la jugada ahí vemos de nuevo el disparo luego al palo Michel no Valdano que no puede controlar Valdano y Maceda el que remata se quejaba Alessanco de una posible obstrucción de Valdano en esa caída en esa posición en el suelo ante Urruti se quejaba Alessanco y los demás jugadores barcelonistas de esa posible obstrucción más que del fuera de juego posicional de esa posible obstrucción de Alessanco al guardameta barcelonista empate 1 por tanto minuto 18 del segundo periodo cuando Maceda ha cortado para Ocho Torena indudablemente el partido en este segundo tiempo es otro no tiene absolutamente nada que ver con los primeros 45 minutos con ese primer gol de amarilla y el empate ahora de Maceda Valdano Valdano para Chendo Michel Valdano ha cortado Alessanco no salió la pelota que se llevó Pedraza Calderet y falta bancadilla de Juanito a Calderet se va a cumplir el minuto 20 del segundo tiempo todavía 25 minutos por delante esperamos que al menos como han sido estos 20 del segundo tiempo con velocidad con ambición con garra y con jugadas brillantes lanza Julio Alberto ha tocado Calderet y Ocho Torena que se adelantó a la llegada de Archival Michel para Juanito de nuevo Michel Valdano y Ale Sancho saque de banda favorable al Madrid el Madrid ahora aparece con alas después del gol del empate mientras que el Barcelona trata de reponerse del gol encajado Juanito y Valdano Juanita la pared entre ambos ha cortado Miguel y de nuevo Juanito Valdano y gol gol de Valdano gol de Valdano en esa doble jugada de Juanito minuto 21 en 3 minutos el Madrid ha dado la vuelta al partido la jugada de Juanito cuyo primer centro rechazó Migueli vamos a ver primero la pared con Valdano el control de Juanito el centro que rechaza Migueli le vuelve la pelota a Juanito que ve la posición de Valdano ahí está el argentino que conecta su cabezazo bien había muchos papeles pero lógicamente hay que entender que el balón ha pasado vamos a ver de nuevo la línea de fondo por Cluidizar y Sol Sillar inmediatamente se fueron al centro el remate con fuerza de Valdano sí se cuela claramente en la portería de Urruti 2 a 1 para el Madrid en el minuto 21 han sido tres minutos de locura del Real Madrid que ha superado el 0 a 1 inicial del minuto 5 de este segundo periodo gol conseguido por Amarilla en una salida en tromba del Barcelona que ha rematado en seis minutos ha rematado seis veces con peligro 0 a 1 en el minuto 5 y ahora en tres minutos primero Maceda y en estos momentos Valdano han dado la vuelta al marcador 2 a 1 por tanto para el Real Madrid cuando va a lanzar este segundo corner del segundo tiempo Calderet vamos a ver si como los anteriores al palo corto a las manos directamente de Ocho Correa el campo lógicamente vibra en estos instantes cuando el Barcelona trata de presionar sobre la defensa del Madrid Moratalla y ha recuperado el balón Mercedes de Ezefresi Calderet para Moratalla Pedraza Moratalla de nuevo Amarilla y Calderet fuera de juego estaba Urizar en línea con los jugadores y ha indicado el fuera de juego de Calderet ya ha dejado el balón y lógicamente en este caso los jugadores del Madrid no hacen ninguna intención de ir a por él evidentemente puesto que son ellos lo que llevan la ventaja en el marcador Luis Molomni ha añadido un tercer jugador en el calentamiento Salguero ahora un defensa y precisamente va a ser Salguero el que entre parece que hay algún jugador lesionado efectivamente Camacho se retira lesionado y tiene que entrar Salguero primer cambio del partido el capitán del Real Madrid Camacho se retira lesionado minuto 24 tal vez alguna contractura el brazalete de capitán del Real Madrid ahora para Juanito en momento en que Archival ha visto la segunda tarjeta amarilla y se ha producido la fricción efectivamente ha sido una nueva fricción entre Juanito y Archival Archival ha visto su segunda tarjeta amarilla y ha sido expulsado adelante Juan Bautista tiene las palabras de Camacho a nuestro compañero Juan Bautista de Camacho Juan Bautista Sensi cuando el Barcelona queda con 10 jugadores por la expulsión de Archival por dos tarjetas amarillas dio la segunda tarjeta amarilla mientras se producía el cambio de Camacho el Barcelona con 10 hombres minuto 25 del segundo tiempo cuando gana el Madrid por 2 a 1 y ha entrado Salguero en el Real Madrid en el puesto de Camacho lesionado Butragueño Mitchell quiso jugar hacia Hugo y envió directamente a las manos de Urruti Santillana que era el primer hombre que iba a entrar pues ya se había despojado prácticamente el chándal ahora ha vuelto a ponérselo porque la lesión de Camacho ha cambiado lógicamente los planes de Molovni y también el haber conseguido el Madrid en esos 3 minutos los dos goles Pedraza Pedraza quiso jugar por suyo Alberto pero cortó Valdano Valdano y Gallego Chendo Juanito de nuevo Chendo Gallego Juanito ahora capitán del Real Madrid cortó Moratalla el envío de Juanito y ha habido falta de Moratalla a Michel va a lanzar la falta Gallego para Michel cambia Michel a Salguero motor muy rápido el balón tiene un bote muy rápido muy vivo en el campo húmedo y no pudo controlar Salguero Calderén Víctor Moratalla y Miguel Calderén de nuevo el balón para Miguel ahora con un hombre menos le resista mucho más difícil al Barcelona superar la línea de medio campo del Madrid Julio Alberto ahora en esta acción individual lo ha conseguido Julio Alberto cortó Gallego enviando fuera de banda hasta el momento el único cambio mínimo estratégico que ha planteado Beneibos tras la expulsión de Steve Archival es adelantar a Pedraza y a Víctor a dos de sus centrocampistas para apoyar a Raúl Amarilla el único delantero en solitario del Barcelona veremos si el cambio se produce posteriormente si entra Manolo como lateral izquierdo Julio Alberto sube al centro del campo y Pedraza o Calderé suben a apoyar a Amarilla ha cortado Salguero ese balón para Michel Michel Butragueño más adelantado solo está Juanito Butragueño se apoya en Valdano se desmarca Butragueño no ha podido controlar y recupera el Barcelona por medio de Miguel Calderé Calderé y Amarilla solo siguen ahora en el contrapase pero ya Calderé trató de recuperar no pudo se lleva la pelota a Salguero se la ha quitado Gerardo Víctor Víctor atención salió Maceda en falta entraba muy rápido Víctor ahora que fue zancadillado por Maceda 28 minutos del segundo tiempo Real Madrid 2 Barcelona 1 en una segunda parte fenomenal de juego ahí ven a Víctor como se fue entre los dos jugadores del Madrid y Maceda que él entró en falta Alex Anko y Víctor son los jugadores más próximos al balón cuando Hugo tendrá que retrasarse Alex Anko directamente tocó Ocho Corena y envió a córner tercer córner se da mucha intención el disparo de Alex Anko ahí lo vamos a ver de nuevo se agachó la barrera del Madrid y tocó lo suficiente Ocho Corena para enviar a córner tiene que ser en el otro córner indica Rubízar y Julio Alberto ha enviado la pelota a Víctor en la otra esquina y Víctor el que va a lanzar cuando nos acercamos a la media hora de juego del segundo tiempo Víctor ha tocado Moratalla fuera directamente fuera el remate de Moratalla ahí vemos de nuevo la jugada como se adelanta Moratalla pero su remate se va directamente fuera cuando Valdano juega ya para Butragueño fuera de juego de Salguero fuera de juego de Salguero Calderé y Víctor que tratan de mantener el buen tono del mediocampo del Barcelona pero les empieza a pesar las piernas tanto a Víctor como a Calderé como a Moratalla no están realizando una prestación como la del primer periodo cuando intentó Amarilla jugar con Calderé y lo que hizo fue enviar directamente a Ocho Torena Hugo y Moratalla Michel Valdano Michel de nuevo Cortón Migueli Julio Alberto Calderé Pedraza y Gerardo se va Gerardo falta de Butragueño da la sensación de que el Barcelona empieza a acusar el desgaste físico de la primera hora de partido de los primeros 75 minutos y probablemente Terry Benables debería realizar algún cambio en alguno de sus hombres fundamentales en Víctor en Calderé quizá en Moratalla en algún lateral probablemente para intentar remontar ese partido que tiene muy cueste arriba falta solamente un cuarto de hora y de momento la Liga parece claramente decantada en favor del Real Madrid que de vencer hoy sumaría ya 8 puntos de ventaja sobre el campeón del pasado año por tanto sería prácticamente el futuro campeón del actual campeonato nacional de Liga cuando Víctor y Calderé se disponen a lanzar esta falta lo hace Calderé directamente a las manos de Ocho Torena presionan ahí los mediocampistas del Barcelona ha salido con la pelota Valdano Juanito Michel y Julio Alberto cortó ahora perfectamente Julio Alberto que está tratando de empujar el Barcelona hacia adelante parece el único entero físicamente Julio Alberto el único entero entre los barcelonistas no vale el saque de la falta desde el primer momento Urizar está muy meticuloso en todas esas jugadas ahí ven a Julio Alberto en su internada y la falta de Hugo cuando ya había despejado el balón de nuevo Calderé y Víctor toca ahora Víctor hacia Amarilla fuera remató muy alto el delantero centro del Barcelona Raúl Amarilla 33 minutos se van a cumplir de juego del segundo tiempo sigue ganando el Real Madrid por dos goles a uno al Barcelona y Salguero con un golpeo muy fuerte al balón el que va a sacar Fradera será probablemente el primer cambio que efectuará Terry Beneibos en su equipo y Pedraza el jugador sustituido en el FC Barcelona vamos a ver si se confirma ese cambio de Terry Beneibos el primero del partido el primero del partido evidentemente por parte de Barcelona anteriormente Salguero ha sustituido a Camacho lesionado va a entrar Pichi Alonso será Pichi Alonso efectivamente no Fradera que también se había sacado el chándal es Pichi Alonso quien sustituye a Pedraza faltan 11 minutos para que concluya el tiempo reglamentario cuando Juanito y Gallego ahí tienen a Pichi Alonso van a lanzar la falta cambio en el club Club Barcelona sale con el número 15 Pichi Alonso y se retira el número 8 Pedraza lanza Gallego y directamente a las manos de Urruti Gerardo para Pichi Alonso se ha anticipado Sanchi Morataya Alezhanco Calderet que trata de penetrar por las dos bandas también distintamente buscando huecos saque de banda favorable al Barcelona ha tocado Maceda por dos veces la pelota para Juanito Gallego y Víctor el balón es favorable al Madrid Michel Hugo y Butragueño en este contraataque dejó pasar Butragueño pero lo mencionó con rapidez Hugo aunque también lo hizo Gerardo Valdano sigue la pelota en poder del Madrid Valdano Butragueño Valdano el argentino tanto Urizar como Sausiliar que estaban encima de la jugada lo señalaron ahí vamos a ver de nuevo la jugada Butragueño que deja para Hugo pero era la ventaja que tenía Gerardo aunque Hugo estuvo a punto de llevarse el balón salió Tron picado aplicó la ley de la ventaja Urizar y el Barcelona volvemos de nuevo en vivo sacaba por medio de Picharon se cortó Maceda para Juanito cambia Juanito a Gallego Butragueño Gallego de nuevo Gallego hacia Hugo no se entendieron Miguel y Urruti pero la jugada le salió bien no quiso Miguel y tocar ante la salida de Urruti pero este tampoco se atrevió a chocar con su compañero cuando de nuevo Julio Alberto trata de llevar hacia arriba al Barcelona Víctor de nuevo Julio Alberto Pich y Alonso Julio Alberto Alonso ha cortado Maceda para Juanito recupera el Barcelona por medio de Ale Sanco Víctor equivocó Víctor y envió al juego Lidia por lo tanto directamente fuera Gallego Michel Butragueño se ha ido solo Butragueño atención negatea Urruti gol de Butragueño tercer gol de Butragueño en esta jugada individual ante la defensa del Barcelona en el minuto 37 y medio ha sentenciado el partido Butragueño observen libre de marcaje negateó a Urruti y ya totalmente solo consiguió el tercer tanto 3 a 1 y Butragueño que sentencia al partido una vez más la jugada observen libre de marcaje ahí Butragueño se mete en el área regatea a Urruti y consigue el 3 a 0 con lo que sentencia el partido 3 a 1 perdón 3 a 1 sentencia al partido Butragueño porque al mismo tiempo iguala el gol a veras del Barcelona en el primer partido que fue 2 a 0 el resultado insiste el equipo azulgrana sin embargo Calderé se ha dejado la pelota atrás y el que corta es Maceda para Gallego Juanito falta de Víctor el segundo gol del Real Madrid conseguido por Valdano en el minuto 21 y la expulsión 3 minutos más tarde de Steve Archival el delantero centro del FC Barcelona ha hundido al equipo catalán ha hundido especialmente a dos de sus hombres los dos que han peleado más en el primer tiempo a Víctor y a Calderé y le ha dado alas al Real Madrid que ahora sí ha sentenciado ya el partido y prácticamente la liga puesto que se coloca con 8 puntos de ventaja sobre el Barcelona prácticamente decidida ya la renovación del título en detrimento del campeón del pasado año el Madrid está bordando ahora el juego aprovechando su superioridad y su ventaja y ofreciendo los momentos más brillantes de su fútbol se ha adelantado Sánchez Amarilla y Julio Alberto se envió fuera de banda apenas 5 minutos y medio para que finalice el encuentro gana el Real Madrid 3 a 1 al Barcelona Juanito Michel cambia hacia Gallego tocó Valdano Butragueño le regató a Miguel pero no a Gerardo Pichi Alonso Víctor buscando a Amarilla se ha adelantado Chendo y Juanito el que recibe para el Real Madrid Hugo no controla y es fuera de banda favorable al Barcelona 40 minutos y medio del segundo tiempo apenas 4 y medio para que finalice el partido 3 a 1 favorable al Real Madrid Gerardo y el campo del Madrid coreando el campeón el campeón que prácticamente consigue hoy han dialogado Broso y Luis Molomni Luis Molomni ha hecho gestos de que se acercaran Martín Vázquez y Santillana y parece ser que será Santillana el segundo jugador del Real Madrid en entrar en el terreno de juego faltarán 4 minutos será un pequeño homenaje para Santillana el participar en este encuentro que prácticamente va a decidir el título de liga 1985-86 ahí hemos visto precisamente a Santillana despojándose ya de su chándal de calentamiento cuando la pelota vuelve a poder del Real Madrid es Michel el que juega con Salguero de nuevo con Michel Gallego Salguero rodeado de jugadores del Barcelona Valdano Chendo y Juanito Valdano no pasó la pelota porque había Valdano fuera de juego él anuló antes su intención de enviar hacia Juanito y Butrabeño porque estaban fuera de juego y va a entrar Santillana por Valdano en el Real Madrid ahí tienen a Carlos Santillana ha cortado Chendo ese balón que iba para Julio Alberto no ha salido la pelota y la recupera Moratalla para el Barcelona 42 minutos y medio el segundo tiempo Real Madrid 3 Barcelona 1 Víctor Víctor Pich Alonso arrancó en posición correcta cortó Salguero y el balón de nuevo en poder del Real Madrid Juanito que está cambiando su posición en las bandas erró ahora lo aprovechó Víctor que juega hacia Amarilla Macera Butragueño Macera de nuevo y Michel 4 jugadores del Real Madrid 5 en el contraataque Butragueño Michel ha arrancado en posición correcta y su disparo lo desvió Urruti se ha reaccionado con rapidez para enviar fuera de banda y evitar el corre otra buena jugada del Madrid en el minuto 43 cuando ahora se va a producir el cambio vamos a ver de nuevo el envío de Butragueño a Michel se cruza Miguel en su regate pero tuvo tiempo de disparar a contrapié disparó muy bien Michel y desvió y ahora se retira Jorge Valdano autor del segundo gol del Real Madrid y entra Santillano ya es Hugo el que juega perdón aquí con nosotros Jorge Valdano Jorge ya casi campeones no, no materialmente no a mí no me gustan los corredores del medio fondo que levanta la mano antes de llegar a la meta a mí me parece que hay que llegar a la meta y luego levantar la mano pero son ocho puntos lo que os separan ya del Barcelona una diferencia importante pero hay que seguir remando y vosotros y tú particularmente a un gol de Hugo Sánchez en la clasificación de máximos goleadores eso tiene una importancia menor el problema es que sigamos superando partidos tan difíciles como el de hoy la enhorabuena Jorge cuando Pichi Alonso ha forzado este saque de escena favorable al Barcelona estamos a 15 segundos del final del partido y Sánchez ha cortado el balón Chendo Gallego Chanchi triangulando ahora el Madrid Chendo que se va a ver encerrado y vamos a ver cómo sale de momento bien no observó falta Julijar y atención porque son cuatro jugadores del Madrid contra tres del Barcelona en el contraataque Hugo que cruzó perfectamente a Lesanco se ha cumplido ya el tiempo reglamentado 3 a 1 sigue ganando el Madrid Julio Alberto entrado en falta ahora por Micho y la liga prácticamente sentenciada seis partidos solamente restarán de campeonato ocho puntos de ventaja para el Madrid doce puntos a jugar con que venza dos partidos el Real Madrid los dos partidos de casa y saque un simple empate fuera de ella será matemáticamente campeón cuando ya había indicado el final del partido en este momento el final del partido al que se llega con el resultado de 3 a 1 favorable al Real Madrid goles todos en la segunda parte un segundo tiempo realmente brillante el que han jugado los dos colosos del campeonato nacional de liga y la primera parte fue tediosa aburrida con mal juego el estadio Bernabéu es una fiesta se retira ahora al Barcelona cabizbajo Migueli triste por la derrota y ya por prácticamente adiós al campeonato he dicho mayormente por la derrota porque realmente hemos luchado durante 90 minutos y al final que hemos tenido un poco el campeón carregado se me ha expulsado un hombre que no se va a venir abajo todo gracias Migueli siguen retirándose Julio Alberto ¿cómo has visto la derrota? no me voy a ver mal se retiran todos los jugadores de Barcelona mientras que el estadio Bernabéu es una fiesta los 100.000 espectadores gritando campeones campeones vamos a intentar acercarnos a los protagonistas al Real Madrid concreto Antonio Maceda Antonio por favor Antonio Antonio en su primera temporada campeón de liga primer gol Antonio y hoy precisamente has estado a punto de perderte el encuentro por una lesión de menisco que va a tener que ser operado el lunes bueno seguramente va a ser el martes va a ser una osteoscopia y espero recuperarme pronto espero que sean 15 o 20 días como mucho lo que me ha dicho el médico y estar otra vez para el final de liga y para el verano Maceda hoy 3 a 1 sobre el Barcelona un resultado que a tenor de cómo habían transcurrido los 50 primeros o 60 primeros minutos parecía que no podía llegar no podía ser si nos estaba costando salir el Barcelona está jugando muy bien de un gran equipo y creo que a partir del gol hemos dicho que bueno lo teníamos perdido y nosotros en casa normalmente no somos así o sea que había que ir a por todo y como en muchos partidos de esta temporada el Real Madrid ha dejado prácticamente sentenciado la liga en el partido de hoy con su victoria por 3 a 1 frente al FC Barcelona una primera parte bastante aburrida tediosa en la que no ha habido prácticamente jugadas interesantes ni jugadas con ambición solamente el Barcelona que dominó a lo largo de los primeros 45 minutos puso en algunos apuros a la portería madridista pero tan solo en dos contadas oportunidades sin embargo el segundo tiempo totalmente distinto ha ofrecido un partido brillante rápido y ahí vemos ya la primera intervención de Ocho Torena a tiro de Archival cuando apenas se llevaban 32 segundos de juego inmediatamente después el Barcelona que salió con muchas ambiciones en este segundo tiempo esta jugada de Calderé apenas 3 minutos y se veía que los azulgranas que se jugaban prácticamente todo en el envite habían salido en el segundo tiempo dispuestos a sentenciar el encuentro a su favor fruto de ello en el minuto 6 va a conseguir el primer gol después de este tiro de Calderé que rechaza a la defensa del Madrid el disparo de Archival con mucha intención al palo y Amarilla conseguía el 1-0 cuando apenas se llevaban 6 minutos de juego de la segunda parte el Barcelona hasta ese momento había sido el dueño y señor de la situación de un partido en el que se estaba imponiendo territorialmente al Real Madrid estaba saliendo con más ambición en busca de la portería blanca y estaba ofreciendo si no jugadas brillantes sin la sensación de controlar todo el encuentro ahí está el gol de Amarilla de nuevo minuto 6 de la segunda parte a partir de ahí el Madrid enrabietado buscó el empate que va a llegar en el minuto 18 el Barcelona aunque seguía su presión ahora había cedido bastante terreno al Real Madrid y esta jugada de Butragueño propició el gol de Maceda el empate a 1 cuando se llevaban 18 minutos de juego esa intervención de Butragueño esa jugada por la izquierda del extremo del Real Madrid el primer disparo de Hugo al palo y el rechace ahí vemos la jugada de Butragueño el centro el disparo de Hugo al poste Valdano que no puede rematar y el rechace llega a Maceda que marca los jugadores del Barcelona protestaron este gol por la posición de Valdano pero el señor Uriza dio el canto inmediatamente tres minutos después esta jugada de Juanito esta doble centro y Valdano de este magnífico cabezazo conseguía el 2 a 1 en 3 minutos el Madrid en los momentos claves en los que ha resuelto la mayoría de los partidos en la Liga entre minutos 60 y 65 conseguía dar la vuelta a un partido que tenía no solo con el marcador sino también en cuanto a fiel hay uno de nuevo a la pared entre Juanito y Valdano el primer centro que rechaza a Migueli y el segundo ve desmarcado al argentino y este remata muy bien con el sujeto en el remate y consigue el 2 a 1 para el Madrid se había producido inmediatamente después la expulsión de Archival y el Madrid pasó a hacer los mejores momentos de fútbol ahí está de nuevo Valdano para Butragueño y fuera de juego Urizar que ha hecho un magnífico arbitraje y Butragueño en esta acción personal consigue el 3 a 1 en el minuto 37 y 9 el partido quedaba ya definitivamente sentenciado favorable al Real Madrid le quedan 6 jornadas al Madrid y al Barcelona con 8 puntos de ventaja favorable al Real Madrid devolvemos la conexión a nuestros estudios en Torres Páez la